qué pasa y qué pasa chavales cómo está la cosa de por aquí espero estén bien todo bien hoy vengo a hablarles de canales que dan vergüenza ajena pero no de un poquito de los que tú dices ya quita lo que me estás torturando aquí quítale los brazos y pégale un vídeo de eso viene hoy así que sin más demora dentro nada más difícil sufriendo en la espera de verte llegar frío de mi cuerpo yo lo voy a quitar ya la verdad que me está torturando los oídos